y bueno qué tal amigos cómo están espero que estén súper bien bueno nos encontramos aquí en esta tienda que se llama es marr la verdad que es una tienda bastante completa con productos asiáticos así que si usted quiere venir a conseguir como producto como para hacer comida japonesa comida coreana comida china este es el lugar señores la verdad que lo personal me gusta venir aquí porque venden unas sopas bien ricas para la cruda y también puede encontrar productos mire como productos salvadoreños con la champán mire este creo que esta banana creo que es de honduras hasta cangrejos pueden encontrar aquí miren frozen half shell si usted quiere hacer una sopa mire este es el lugar amigos miren camarones a mí en lo personal me gustan mucho estos test miren valen 6 dólares pero la verdad que estos test si valen la pena amigos se los recomiendo también hay otros que creo que están por acá también miren amigos el área de mariscos aquí hay bastante pescado miren hasta sashimi miren salmón 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 fresco para que si usted quiere hacer sushi en su casa miren aquí hay de todo usted quiere hacer cualquier cosa que usted quiera hacer amigos aquí en este supermercado se llama H mariscos muy recomendable no he encontrado los jugos que ando buscando amigos vamos a ver será que ya no hay vamos a ver se llama morning rice es una bebida como que si fuera de horchata pero no sé creo que es que no hay porque siempre está por este lado la verdad que aquí hay mucha variedad de productos asiáticos amigos a mí en lo personal me encantan estos jugos que hay aquí miren estos llegaron los dos valen 5 baros pero es como que fuera una horchata así estilo es una como una horchata coreana amigos así que yo más por esto es que vengo a este lugar la verdad es que está bastante completo me va a tocar llevar chineado todo esto pero miren aquí puede encontrar como sopas gran variedad de productos asiáticos más que todo este coreanos miren si usted quiere venir a si usted es amante de la comida asiática este lugar le va a encantar amigos aquí puede encontrar soy sauce para que haga su sushi miren una gran variedad de aceites rice cookers miren buenos cuchillos estos son muy buenos estos cuchillos miren maki para que haga sushi asi que esta excelente este lugar amigos para que vengan aquí miren espero que les guste este video amigos saludos miren miren miren